Y esa vez me dio una bricha y yo lo pullé. Pero tú lo mataste y lo tiraste a frío. No, 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 yo lo pullé y se fue. Él salió huyendo, soltó la bricha y salió huyendo. ¿Lo pullaste dónde, Nelson? No sé, no me di cuenta dónde. Fue con un cuchillito de alta de mesa. No hablamos ni nada porque él me iba a tirar porque estaba dentro de la casa. No se metió. ¿En otras ocasiones le había entrado? Tres veces ya iba a entrar. ¿Qué te había robado? Me robó 55 mil pesos la primera vez. Y la segunda vez me llevó los celulares, los rotadores y diez mil pesos. Y esa vez volvió la tercera vez. Y ahí fue que sucedió el caso. ¿Qué espera en lo adelante? ¿Perdón? ¿Qué espera en lo adelante con tu persona? Esperemos a ver con Dios por delante, a ver cómo se sucede esto. ¿Viste que estás en la defensa propia? Sí, con defensa propia porque si podía haber sido yo, ¿cómo me mataron? Y esa vez me dio una bricha y yo lo pullé. ¿Pero tú lo mataste y lo tiraste al río? No, 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 no. Yo lo pullé. Él salió huyendo. Faltó la bricha y salió huyendo. ¿Lo pullaste dónde en él? No sé, no me di cuenta dónde. Fue con un cuchillito de alta de mesa. No hablamos ni nada porque él me iba a tirar porque estaba dentro de la casa. No se metió. ¿En otras ocasiones lo había entrado? ¿Tres veces ya iba a tirar? ¿Tres veces ya iba a tirar? ¿Qué te había robado? Me robó 55 mil pesos la primera vez y la segunda vez me llevó los celulares, los rotadores y 10 mil pesos. Y esa vez volvió la tercera vez y ahí fue que sucedió el caso. ¿Qué espera en lo adelante? ¿Perdón? ¿Qué espera en lo adelante con tu persona? Esperemos a ver con Dios por delante a ver cómo se sucede esto. ¿Tú dices que actuaste con defensa propia? Sí, con defensa propia porque si podía haber sido yo que me matara. Y esa vez me tocó una bricha y yo lo pullé. ¿Pero tú lo mataste y lo tiraste al río? No, 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 no. Yo lo pullé. Él salió huyendo, soltó la bricha y salió huyendo. ¿Lo pullaste dónde en él? No sé, no me doy cuenta dónde. Fue con un cuchillito de alta de mesa. No hablamos ni nada porque él me iba a tirar porque estaba dentro de la casa. No se metió. ¿En otras ocasiones le había entrado? ¿Pero? Tres veces ya iba. ¿Qué te había robado? Me robó 55 mil pesos la primera vez y la segunda vez me llevó los celulares, los rotadores y 10 mil pesos. Y esa vez volvió la tercera vez y ahí fue que sucedió el caso. ¿Qué espera en lo adelante? ¿Perdón? ¿Qué espera en lo adelante con tu persona? Esperemos a ver, con Dios poderán, a ver cómo se sucede esto. ¿Puedes decir que el pastor se acuerda en defensa propia? Sí, con defensa propia. Porque si podía haber sido yo que no matara, me puede.